En otra información, el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia realizó su sesión plenaria en donde se debatieron temas como la seguridad y la implementación de los acuerdos en el Departamento de Nariño. Después de cinco años de la firma de acuerdos de paz, la reconciliación, la convivencia y el respeto por los derechos humanos siguen siendo ejes fundamentales para la implementación de lo pactado. Esto fue analizado en las sesiones plenarias ordinaria del Consejo Departamental de Paz. Aspiramos el día de hoy terminar con la consolidación de un plan de acción para, por lo menos el próximo año, que tenga como componentes importantes trabajar el seguimiento a los acuerdos de paz. En segunda instancia, mirar el tema de la protección a líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Un tema muy importante es tratar el tema de los acuerdos humanitarios. La cantidad de grupos a margen de la ley y grupos armados a margen de la ley está generando unos problemas grandes de violencia en el Departamento de Nariño, atentando contra las comunidades y sus representantes. Entonces es un tema que el Consejo Departamental de Paz tiene que ver. Y por otro lado está el tema de las garantías también para estos líderes y lideresas. Y esos serían como en esencia los tres o cuatro elementos fundamentales que este Consejo de Paz tendría que mirar. En este Consejo se afirmó que cinco años no son suficientes para ver resultados consolidados, pues se necesita de factores económicos, sociales y culturales. Por ello se sigue insistiendo en el trabajo interinstitucional. Bueno, hay muchas para destacar, especialmente una, el fortalecimiento de los Consejos de Paz municipales. Realizamos un encuentro departamental de secretarías de gobierno con el tema de paz para impulsar los Consejos a nivel municipal. También la incidencia del Consejo en las determinaciones y en la incidencia sobre los diferentes casos y hechos que se suscitaron durante todo este año. Creemos que este Consejo debe seguir su impulso, debe continuar y generar ya diálogos territoriales, microdiálogos. Y lo más importante, se está formulando una política pública para el Departamento de Nariño de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El tema de protección a líderes y lideresas, grupos disidentes e ilegales que afectan el orden público, el cuidado del medio ambiente, entre otros, son los temas que tiene en la mira el Consejo de Paz Departamental.